Muchas personas no entienden el desastre que sufren aquellas mujeres con ovarios poliquísticos. Los quistes en los ovarios son dolorosos, causan un problema hormonal, comienzan a ejecutar el crecimiento de vellos en la cara y comienzan también a destruirle el ciclo menstrual. Pero ¿cómo se hace para revertirlo? ¿Cómo se hace para eliminar los quistes en los ovarios? ¿Qué millones de mujeres sufren hoy en día? ¿Cuáles son los mejores alimentos? ¿Cuáles son las comidas que se deben evitar? ¿Cuáles son las actividades o los ejercicios que se deben practicar? De manera que en el video, ¿cuáles son las técnicas más efectivas que usted puede utilizar para eliminar los quistes en los ovarios que usted tanto quiera arreglar? Un cordial saludo a todos, soy Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com En este canal comedia y convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted no va a ver el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite Dr. Landívar.com y quédese hasta el final del video en revetips y videos relacionados con este tema. El síndrome del ovario poliquístico es un problema muy común en la población de mujeres hoy en día. ¿Y cómo no va a serlo si todo lo que comemos está afectando nuestra salud? Cambian las hormonas, la persona se engorda, comienzan a aparecer las enfermedades como los quistes son los ovarios, la diabetes, la hipertensión. Ahora, si usted toma en cuenta muy frecuentemente, el quiste de ovario poliquístico o los quistes de los ovarios son un problema relacionado a la obesidad, a la alimentación y a la resistencia a la insulina. Si usted entiende esto, puede hacer con que mucho de este problema desaparezca y un 80-90% usted llegue a revertir su situación. No va a necesitar hormonas que usted se tome todos los días, no va a necesitar químicos que terminen haciendo daño a la salud o que terminen, peor aún, dejándola infértil para un momento de alegría que usted quiera tener más adelante en su vida. De manera que en el video, ¿cuáles son las técnicas más sencillas que usted puede practicar para eliminar los quistes de ovarios poliquísticos y arreglar su salud? Número 1. Elimine la resistencia a la insulina. Hoy en día, después de muchos estudios científicos publicados en revistas de renombre, se sabe que mucha relación tiene que ver la resistencia a la insulina en una persona con los ovarios poliquísticos que puedan sufrir. Estas mujeres, por lo general, tienen algún parentesco con personas que tal vez tienen problemas de obesidad, diabetes, azúcar alta, tal vez incluso hasta alta presión. Hoy en día, la cantidad de comida que nosotros estamos consumiendo que daña nuestro metabolismo, panes, trigos, pastas, masas, tortas, nos causan problemas de salud. Y en las mujeres, mucho más todavía. Tenemos que entender que las mujeres tienen un balance o deberían tener un balance muy delicado hormonal que obviamente se ve afectado por la comida que muchas veces uno consume y que también si uno no toma en consideración, es imposible poder arreglar un desbalance hormonal que está causando síndrome de ovarios poliquísticos si usted no considera que puede haber una resistencia a la insulina. Así que en este caso, elimine todo lo que a usted le está causando obesidad, le está subiendo el azúcar, el excesivo o la excesiva cantidad de carbohidratos, grasas, comidas difíciles de digerir o incluso hasta cenas y comidas por la noche que no debería consumir. Si usted quiere arreglar este problema de la resistencia a la insulina, es el primer paso para poder eliminar los ovarios poliquísticos. Para eso tiene que cambiar la dieta, tiene que comenzar a hacer ejercicio y tener una vida activa para que el cuerpo le pueda responder. Ahora si por el contrario usted prefiere tomar la vía fácil, la vía de las pastillitas hormonales, pues entonces obviamente su problema no se va a poder solucionar. Usted va a utilizar una muletilla toda su vida esperando que esa condición vaya a desaparecer cuando en realidad lo único que va a usted lograr es que su cuerpo se vuelva adicto a una medicación. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudar a mejorar esa resistencia a la insulina para acelerar su metabolismo y hacer con que este problema de los ovarios poliquísticos puedan desaparecer, busque el Metaglucos, el Appleizer y el Ultra C1000 de fineland en drlandíbar.com. Número 2. Elimine la cándida que causa desarreglo hormonal. El síndrome de los ovarios poliquísticos tiene mucha relación con el metabolismo que acabo de mencionar, pero también tiene una relación muy cercana con el desarreglo hormonal. Si usted está llena de cándida en el sistema digestivo o tiene una infección de cándida que carga sin freno alguno, es importante poder tomar las riendas para poder solucionar la situación. El exceso de la reproducción de este hongo puede causar un desarreglo hormonal y es importante que usted lo tome en cuenta para poder eliminar. Para eso tiene que eliminar también de nuevo todo aquello que lo alimenta este hongo, todo aquello que tenga azúcar, panes, pastas, masas, tortas, galletas, todo aquello que haga con que los carbohidratos se disparen por los cielos y usted en vez de alimentar su organismo termine alimentando un hongo que le está causando más problemas de salud. Si necesita suplementos de calidad que puedan ayudar a eliminar, hacer esa limpieza de cándida que usted tal vez esté necesitando a gritos y que su cuerpo todavía no le está indicando los síntomas para que usted pueda tomar cartas en el asunto, busque el CanDefense, el ProBillion y el ImeDefense de Phylan en drlandivar.com. Número 3. Comience a hacer ejercicio. Una vez que usted haya cambiado de la dieta y eliminado este hongo que puede causar un problema hormonal, comience a activar su físico y su actividad para que las hormonas le puedan reaccionar. Al mismo tiempo, haga lo posible por descansar bien por la noche, por estar desestresada, porque esto también le puede afectar. Es importante entender que la actividad física tiene una relación muy central con el arreglo hormonal o con el balance hormonal que una mujer necesita para que los quistes en los ovarios puedan desaparecer. Y si no hay este ejercicio físico, si no hay este buen descanso, y no hay este buen equilibrio mental y hormonal, no podrá usted solucionar la situación. Si necesita suplementos de calidad con todas las vitaminas, nutrientes, minerales necesarios para que su cuerpo tenga la energía para poder hacer esa actividad física diaria, busque el Metathyroid, el Multivimil y el Melatonin de Phylan en drlandivar.com. Número 4. Arregle su tiroides. La tiroides es central para el arreglo hormonal. Es central inclusive para que active el metabolismo. Si no funciona el metabolismo, si no funcionan sus hormonas, si no funciona su organismo para hacer una actividad física, ¿cómo espera usted que funcione sus ovarios? Es imposible. No va a suceder. Así que comience a activar esa tiroides. Comience a comer alimentos que ayuden a que ésta pueda funcionar. Frutas, verduras, magnesio y suplementos que puedan hacer más específicamente con que ésta glándula se pueda reactivar. Una vez que se reactive la glándula, puedan encender las hormonas de la tiroides. Su cuerpo va a poder sentir ese alivio de energía y esa función metabólica que verdaderamente ahora está funcionando. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad que puedan ayudar a hacer con que la tiroides se active y puedan hacer con que su metabolismo reaccione como tiene que ser, busque el Metathyroid, el Appleizer y el Mioinositol de Fainland en DrLandivar.com Número 5. Elimine su estrés que está afectando su ciclo hormonal. ¿Cuántas mujeres no sufren de un problema de estrés? Tal vez terminan con el novio, tienen un problema en la casa, en el hogar, con dinero, con el trabajo. No interesa. Pero rápidamente se da cuenta que hay una variación en el ciclo hormonal. Tal vez la menstruación llega antes o llega después porque hay un problema de estrés que no se ha podido controlar. Si usted es una mujer que sufre de un problema de estrés continuo, diario, tal vez incluso en el trabajo, en el descanso siquiera porque no puede dormir, tiene que arreglar la situación. Si no arregla el estrés, no arreglará el surto de azúcar que su cuerpo produce para poder tomar riendas en el asunto. Y tampoco arreglará su metabolismo que produce las hormonas necesarias para que usted entre en orden diariamente. Relájese, tranquilícese, duerma bien, porque el descanso bien llevado hace con que las hormonas, el estrés y la salud en general vuelvan a entrar en orden. Si necesita suplementos de calidad para poder dormir de maravilla todos los días, como tiene que ser, y no envejecerse ni tener esos problemas de estrés que usted tal vez está sufriendo, busque el melatonin, el 5-HTP y el mioinositol de Fainland en drlandíbar.com. Y no se olvide de la canal que se ve compartiéndolo con sus misioneros para que se han enterado del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad, una consulta online, visite drlandíbar.com. Y aquí mismo les sirvo a Dr. Robert Coltero y encontraré información valiosa que puede ir a una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.